Muy buenas noches, bienvenidos. Esta vez una reacción un poco distinta a lo que venimos haciendo. Lo que vamos a ver ahora son los estadios de la Copa América 2024 de Estados Unidos. Hay algunos que la rompen. La rompen, sí. No son estadios naturalmente dedicados al fútbol. Los más destacados vienen más del palo de la música, de la NFL y ese tipo de cosas. Hay unos cuantos que la verdad te dejan con la boca de ti. Así que vamos a verlos. Vamos a arrancar primero por el estadio de la apertura. Primer partido se va a jugar en el Mercedes-Benz Stadium. En este estadio va a ser la apertura que va a jugar Argentina y Canadá. Primer partido de la Copa América 2024. Mercedes-Benz Stadium. Vamos a volar directo a él. Los llevamos de paseo a Atlanta. A Atlanta, Estado de Georgia. Este de entrada lo habíamos visto antes. El techo que tiene. Ya lo tenemos visto. Ese techo retráctil. Espectacular. Es retráctil. Lo pueden abrir y cerrar a Piacere. La construcción sustentable de las más importantes de lo que es Estados Unidos. Es increíble porque además está en el medio de acá de casas y cosas. Espectacular, ¿ves? Mirá. Es como el... No está muy lejos del centro de Atlanta. No, no, no. Tremendos rascacielos hay acá. Mirá. Es como un Empire State de Atlanta. Es como un lápiz, ¿no? Sí, sí, sí. Es medio extraño. Pero sí, esto claramente tiene que ser la ciudad. Hay un mini estadio al lado, ¿no? El State Farm Arena. State Farm Arena. Vamos a verlo desde ADN. ¿Eh? Un palco. Entramos al palco. Entramos al palco. ¿Qué nivel? Sabía que éramos nosotros. ¿Qué nivel? Partido de Atlanta United. ¿Por qué? Hay una toalla. Porque en este estadio juegan los Atlanta United de fútbol y Atlanta Falcons de la NFL. Ah, de la NFL. Por ahí va a estar la familia de Messi cuando juegue. Claro, ahí está Atlanta United. Me encanta cómo se ven los vidrios ahí al costado. Le dan luz natural. Pero si hace un fresquete tremendo no pasa nada. Y el techo. El techo es bárbaro. Y toda una cosa de pantallas alrededor. Todo pantallas. Hay más. Hay algunas más. Hay otra. Acá y en los costados. No, las pantallas por todos lados. Es tremendo. Le vamos a la calle acá. Vamos a la calle. Dale, dale. ¿Me invitás? Sí, sí. ¿Atlanta? Sí, vamos. Ya estamos. Mirá. Se volvió todo muy real de repente. Mirá. De repente nos paran. Y son espejados los vidrios, ¿eh? No. Me pareciera que sí, porque se ven las nubes. Todo. Está bárbaro. La verdad que... No irá a vivir a Atlanta. Re que no. Mirá. Está por doblar. No. Se quiere más. Está bárbaro a hacer todos. Pero también mirá dónde para. En el medio de la cena. Pará. Pará ahí, amigo. Ahí lo tenés. Mirá qué cacho de... Me encanta eso de la luz natural con los vidrios. Está muy bien. Acá entonces va a abrir Argentina. El primer partido contra Canadá. 20 de junio. Día de la bandera. Vamos. Aguanta. Argentina. Voy a comprar en ese edificio que se está construyendo ahí. Que estamos viendo. Está bien. El tema es que te abran un panel acá. Como para que puedas ver algo, ¿no? Porque si no te cierran el techo y cagaste. No. Lo mío es inversión. Ah. Inversión voy a alquilar. Airbnb. Ah. No vas a vivir ahí. No, no, no. Airbnb. El que tiene plata hace lo que quiera. La capacidad de este estadio, si bien parece una cosa gigantesca, es 71.000 espectadores. Ya vimos el estadio de la apertura. Ahora vamos directo a donde se va a jugar la final. Ahí se va a jugar la final y vamos a volar directamente hacia allá, que va a estar en Florida. Mirá, bien abajo. Miami. Bien abajo. Ahí en Miami, en frente de Cuba. Fijate esto. Un circuito de carreras. Es el circuito que utiliza la Fórmula 1. El estadio está en el medio del circuito de Fórmula 1. También se juega el tenis. ¿Ahí adentro? Sí, señor. Mirá. ¿Podemos entrar a verlo? Ahora vamos a entrar, pero mirá todas las canchas de entrenamiento que tiene de tenis. Mirá. Mirá las palmeras. Eso. Y se veía un montón de árboles, por eso te pedía, ¿ves? Sí, sí. Mucho árbol, mucho verde en el medio de la ciudad. Y esta es que es una freeway, ¿no? Una hotepeta. Esta es una hardway, eh. Y acá estamos entrando. ¿Cómo le quiero un estadio adentro de otro estadio? Sí. Esto es lo que hacen los gringos cuando quieren hacerlo. Me meto acá en la parte donde... ¿Del umpire? Sí, voy al umpire. Y se convirtió en fútbol. Y juega al Barcelona. Y de repente... Contra el Real. Es el superclaro. Raro. Mirá, la gente está recontenta. Le están sacando una foto al que saca la foto. Esto es como un Inception. Acá hay gente que no se puede ver la cara, otros que sí. Hay unos que sí, que raro. Hay algunos que sí. Mirá el señor. Si yo fuese el señor, le hago un juicio a Google. Ningún problema. ¿Sabes los millones de dólares que le ganó Google? Muy útil el nombre. Tremendo. Las pantallas. O sea, me encantaron las pantallas y no podés no ver. No, no, no. La verdad que si hay algo que les sobra a los gringos es comodidad a la hora de ver un espectáculo deportivo. Cabe destacar que la capacidad de este lugar es 65.300. Un poco menos que el Mercedes todavía. Y ahora buscando el estadio dentro del estadio, logramos ver lo de la NFL, que es donde juegan los Miami Towers. Seis Super Bowls. Seis Super Bowls se jugaron acá. Ojo, este estadio tiene historia. Se inauguró en 1987. 1987 fue la inauguración y de ahí le dieron duro y parejo hasta hoy. ¿Pero ahí este? Acá está encostado. Sí, lo lograste. Estadio dentro del estadio. Acá estamos en el Masters 1000 de Miami. Mirá. Claro, usan ya gradas que están y le construyen alrededor una especie de cosas. Vean a la gente acá, mirá. Se ríe como diciendo, ya aparezco. Sé que no me vas a blurear la cara. No sé. De Miami vamos a volar a Texas, en Arlington, precisamente. Al sur de Estados Unidos. En el estado de Texas. AT&T Stadium. Eso debe ser el techo, que se abre y se cierra. Estoy viendo canchitas. Una canchita de NFL, de fútbol americano al costadito. Sí, sí. De los Cowboys. Mucho estacionamiento, muchísimo estacionamiento. Sí, mucho lugar. Y vi otro estadio por allá. De NFL también, ¿no? Sí, NFL. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama? El Choktau. Bueno, mirá qué lindo complejo de casa. Bastante grande. Esto es todo como muy de las películas, ¿viste? Los suburbios. Mirá, ves acá abajo. Esto quiero yo. Entrar y ver las casas un toque. Acá estamos viendo a nuestros vecinos. Muy gringo. Césped de enfrente. Sus camionetas puestas ahí. Mirá este. Tiene uno, dos, tres, cuatro autos. Mirá, están dos. También podemos fijarnos como en los programas esos que ven la basura. Y que encuentran televisores funcionando. PlayStation funcionando. Bien, nos lo llevamos. Estemos atentos a ver si vivimos algo. Sí, sí. Hay algunos que blurearon sus casas, ¿eh? No les cabía un carajo. Y entremos porque se me dice que es muy parecido. Vamos a ver el viril de la puerta. A ver, ¿será la puerta? ¿De adentro a afuera? No, ya estamos adentro. Pero igual, podemos ver para atrás. Podemos ver para afuera. Mirá. Es tremendo. Mirá lo que es esa estructura de hierro. Hay un poco de hierro ahí. Parece un aeropuerto, ¿no? Parece un aeropuerto. Parece un aeropuerto, sí. Mirá esto. Tremenda cosa. Doctor Pepper ahí puso un poco de linta. Ahí están los de las Cowboys. Vamos a ver si podemos entrar al campo de chocos. Lo que sí, solo una parte, igual que en el Mercedes Benz Stadium, deja entrar la luz. Después todo gradas. Sí. Ahí se ve muy bien, ¿no? Lo que decimos. Y atrás la mitad de gradas. Y después sí, para que entre la... Entra un poquito de luz, pero no mucho. Hay mucho palco. La gente con plata. Tentura. En el techo. Fua. A mí va el top five. Sí, sí, sí. Con la inversión de Benz hasta ahora. El hard rock, hasta ahí nomás. No, el hard rock me ha parecido normalito. Pero mirá el cacho de pantalla, boludo. Tiene una, dos, tres, cuatro pantallas distribuidas así. Claro, no te podés perder nada. Toda la acción la tenés ahí. Acá está veniendo alguien importante, porque están tirando humo. Mirá la joda que hay. Están sacando fotos, no sé quiénes son. Pero algo está pasando. El catering. Me encantó este estadio. Dentro del mío, top five mío, este y el Mercedes Benz. Imponente. Sí, sí, tremendo, tremendo. AT&T y Mercedes Benz. Ah, bueno. Ah, metiste un montón de cosas. Hay una concesionaria de acorde, boludo. No, no te la puedo creer. Cuando pensamos que no nos vamos a sorprender más con ellos, no, sorprende un poco más. USA, USA. Ahora nos toca el Arrowhead Stadium. El cabeza de la flecha. Arrowhead Stadium. Que vos muy bien tradujiste. No hay que marcar. Maraca hay dos, uno muy cerca del otro. Ojo al piojo. En Kansas City hay dos. Kansas City hay dos. Después veremos el otro. Hogar de los Chips. Tiene otro estadio al lado, ya lo estamos viendo. Como que siempre tiene... Pero porque este es Rey, porque claro, no vamos a jugar la Copa América ahí. Y Hafield. ¿Cómo siempre? Mirá, ¿qué le pasó? Este se juega en tierra, eh. Mirá, mirá. Es. Es como que se cortan dos cabeceras del... Este estadio tiene historia. Es del 71, 72, una cosa así. O sea que ya se jugaron unos cuantos en esferas. Algo que me llama la atención. No tiene techo, sin embargo lo eligieron también para él. Sí, un solo partido se va a jugar, que es Estados Unidos-Uruguay. Sí, no tiene techo, no tiene las grandes cosas que tienen los otros. Qué raro. Es un poquito más humilde este, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención, no sé si queremos hablarla, es la pantalla en forma de óvalo. Mirá, mirá lo que es eso. Ahora la vamos a ver desde adentro, sí. Ahí está, mirá. Ah, porque Sport puso ahí para la pantalla. Por eso es un óvalo. Ah, está mal todo. Bien ahí. También puso una concesionaria en el otro, en el anterior. Está en todo. Está en todo. Muy sedentoso. Ah, vos fíjate, como que termina todo simétrico, cuadrado. Esto es raro, ¿no? Como van cambiando la... 76.400 personas, ¿eh? No hay ni los más grandes, pero... No, pero parecía tanto, ¿eh? Pero tiene mucho estacionamiento. Y ahí tenemos el de béisbol. El de béisbol al lado, que está bien. Tiene un montón para el estacionamiento. Ven jugar al mismo tiempo y nadie se queda así. Nadie se va a quedar sin estacionar acá. Allá está la ciudad, mirá. Allá está canta, mirá. En el fondo, nomás. Me gustaría ver con el estallido lleno. Debe estar. Y con quilombo. ¡Wow! Parece una señora. Primer plano. Hola, señora. Hola, bienvenida llamar a Dapod. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto tenerla por acá. Están apoyando. Está reviviendo. No, qué lindo. Se ve mucho mejor lleno. Ese es frío, señor. Gente ahí, re tranquila. Mucho frío, parece, ¿eh? Me quedo con el chabón que la está reviviendo. Este es la foto del... Porque la señora de ahí al fondo medio que la llevaron, ¿no? Medio... Estoy acá cagándome de frío porque me trajeron. Sí, está en más high society, está en otra, no es lo suyo esto. Pero este... Este es el que la vive. Este sabe a lo que vino y este está contentísimo. Y esta señora está contenta de que pudo acompañar. Y los rusos de atrás, ¿eh? Atente a los rusos de atrás. Un offrey tenían estos dos. ¿No está dentro de mi top five? No, no, pero está aceptable. Me gusta, me gusta. No olvidemos que en la misma ciudad hay otro estadio. Donde se va a jugar el partido. Sí, señor. Sí, señor. Y se llama... Sporting Park. Ya estamos en la ciudad. No vamos a irnos. Y que llamará a Ponte o que volví a apagar el vuelo acá. Real, real. ¿Qué estamos? Vamos a ver. Vamos a ser eficientes. Sporting Park. El Children's Mercy. Hay que tener mucha piedad con los niños, eso, ¿eh? Sí, sí, sí. O fíjate que si está en círculo o un óvalo es NASCAR. NASCAR. Quiero ver NASCAR. Siempre hay que ir para adelante y cada tanto doblar a la izquierda. Eso es importantísimo. Pero es importante que siempre doblen un poquito a la izquierda porque ves que si no... Es chiquito, boludo. En NASCAR es toda una joda y acá tienen al Children's Mercy. La piedad de los niños. Piedad por los niños. Este es uno de los estadios que fue construido exclusivamente para fútbol. Hay muy pocos estadios que fueron construidos específicamente para fútbol. 18.500 personas entran. O sea, puede jugar riestra contra la Comisión de Actividades Infantiles tranquilamente. Se nota chiquito. Se ve chiquito. También se ve que está alejado de la ciudad como el Arrowhead. Sí. No le veo tantos lujos como a los demás. ¿Tienes estacionamiento? Vos que siempre te fijás. Yo me gusta saber si la gente puede estacionar. Sí, sí, sí. A mí me pone mal que la gente no puede estacionar. Si no estacionaste, toma. Vamos a ir al medio del estadio. A ver. ¿Se podrá? Tenemos el pase de prensa. Así que si no me dejan, se pudre todo. Ahí está. Bien. Mirá, acá había un concierto. Había un concierto. De los Beach Boys. Está bien la pantalla. Somera. Tranquila. Asequible. Acá juega el Sporting Kansas de la MLS. Uno de los equipos menos importante de la MLS. Va a jugarse un solo partido. Perú, Canadá. O sea, no va a ser un partido demasiado llamativo. ¿De acá dónde viajamos? A ver. Vamos a viajar directamente al YouTube. Dos está ahí. ¿Dónde está el Q2? Sorpresa. Vamos a sorprendernos. Epa. No sabemos. No tuvimos. Austin. Tintexas. Austin en Texas. Sí, exactamente. Acá estamos acercándonos al Q2. Q2 con solamente 20.700 personas de capacidad. Un poquito, ¿no? Un poquito más que el Children's Mercy. Canchame en el medio del estadio. Nos vamos a dron. Ya quedamos en el dron. Nos vamos a dron. Epa. También arquitectónicamente no es una cosa que digas. Uuuh, qué locura. Comparado con nosotros. O sea, despreocupate que tiene estacionamiento chiquito, ¿no? Es donde juega el Austin Football Club. Exacto. A ver. Todo verde, medio de perro. Mirá qué lindo. Un perro carril oeste, exactamente. Mirá qué lindo. Está bueno, ¿eh? Hermoso. El arbolito ahí me gusta. Acá van a jugarse dos partidos nomás, Mariano. Tú eres re importante, ¿no? Sí, sí. Uno es Costa Rica, Paraguay. Y el otro es Jamaica. Venezuela, ¿no? ¿Me parece? Sí, señor. Mirá, mirá. Me encantan los subúdios de Estados Unidos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, no, no. Qué linda. Joder, no es como el suburbio de... No, este es distinto, ¿eh? Mirá, cacho de casa. Pará. Esto es cosa bien dependícula. Es lo que nos quieren vender, ¿eh? Pero nosotros vimos los barrios reales, ¿eh? A nosotros no nos van a engañar. Te robo la cámara de Google, ¿sabés qué? Nos toca volar al Bank of America Stadium. Vuelo. Este nos fuimos lejos, ¿eh? ¿Qué nos fuimos? ¿Para el norte? ¿Será Georgia de vuelta, no? Charlotte Carolina del Norte. Cerca del aeropuerto. Importante saberlo. Te tomás el bondi derecho por esta callecita, llegás al Bank of America Stadium con un crack. Te aviso que tenés lugar para estacionar, ¿eh? No tanto. No tiene techo. Ojo, qué bronca. Estoy re caliente. Me parece raro que no tengan techo, loco. No sé, muy NFL esto, ¿eh? Te lo digo ya. Muy, muy NFL. Es la casa de la pantera de Charlotte, era obvio. Confirmado. 74.500 personas entran acá. Unos cuantos, te digo. Bastante más grande de lo que parece, ¿no? A mí no me parecía. Tiene techo. Pero está muy ancho. Y también el Charlotte Judo Club. Fue acá, de la MLS. Y ya que tenés el estadio, voy a ir a una grada. A la del medio. A ver. Acá estoy en una grada. Me gusta. Todas las primeras del Charlotte, Panthers del Charlotte. Mirá. Siempre se ven como si fueran shoppings adentro. Mirá, la chica vino, no se avivó. Hace la granada. Se acaba de enterar, le acabo de decir, no, que fue un partido de NFL. Esa sabe bien la que viene. Sabe muy bien la que viene. Debe hacer calor, la gente con pantalones cortos, re tranquilos. Este es el del Drone. Me gusta como vista, como paisaje, el fondo, ¿no? Y adiviná quién está. O sea, el edificio de Bancos América, hace tan solo unos pasos del estadio Bancos América. Mucha plata hay ahí, me parece. Sí, mucho businessman. Mirá este. Más o menos lo mismo. Dato, te avisan porque te viene la jodida, ¿eh? No sé, viene una tormenta. Está medio fulero, mirá. Mirá, está medio fulero. Igual eso de ser de siempre. Mirá, mirá la que se viene ahí otra. Uh, no, ahí ya está llorando. Sí, sí, olvídate. Muy buenas construcciones. Mucho edificio de un lado, mucha casa abajo de otro. Está como dividiéndole. Tenés que ir a ver las casas. No, y ahí hay una cosa, ¿eh? No hay una práctica. Ah, es el práctica. Ah, acá práctica. Bancos América. Con los 100 metros tenemos el edificio principal. Mucho vidrio. Bueno, si no tiene plata el Bancos América. Yo ya no sé qué pensar. No sé si es el banco más grande. Qué lindo, ¿eh? La florcita, la gente sentada disfrutando. Pero es un parque. Muy bien. Aprobadísimo. Para mí no está dentro el top five. Para mí no necesita techo. Tengo un tema con el techo. Si hay inclemencia climática, yo necesito que haya techo que me cubra. Está bien. O sea, yo creo que nuestro estadio perfecto tendría techo y estacionamiento a full. Sí. Para llamar a pot, techo y estacionamiento. Por más que vayamos caminando. Nos vamos al NetLife Stadium. Uh, este no quiero spoilear, pero este es muy cheto, ¿eh? Vamos a volar a ver dónde queda. Ah, Pilatequia o New Jersey. ¿New Jersey? Efectivamente, esto está en New Jersey. Casa de los New York Giants y los New York Jets. Nada más ni nada menos. El tipo dijeron, vamos a tener un cacho de estadio, 82.500 personas. O sea, olvídate. Es tremendo la capacidad y el estadio. ¿Cómo no lo van a usar a dos equipos? Claro. Mirá, también hay un NASCAR acá, ¿eh? Van derecho y doblan. DreamWorks, Water Park. O sea, tienen un parque de agua y un Nickelodeon Universal. Mirá, acá los chicos estarían contentísimos acá. Lo dejás ahí y nos vamos a ver el partido de ahí. Porque acá juega Chile-Argentina. Sí, le dejás un guardián. Le decís a este señor. Le decís, che, ¿me cuidás al pibe? Tiene, tiene... El de las rastas. Sí, le decís ahí, ¿me cuidás a los pibes? Le decimos, yo, man. Además tiene los power, tiene una power ahí. Sí, quiere hidratarse. O sea, que es una persona que habla de que se cuida. Un niño sin cabeza de río. Lo más creepy que vi hoy. Pero mirá todas las cosas que tiene. Es una joda esto, boludo. Qué lindo Estados Unidos. Puta madre. Tiene esas cosas raras. Y vamos a ver el waterpark. Porque ya que estamos... La mara da pozo la puso. Claro. Hay un acuario. Hay un acuario ahí. Acá. No. Uy, uy, uy. Hay un Kung Fu Panda. Ay, mirá, una jungla con tobogán. No, no, este zarpado, boludo. A mí es re caído. Yo quiero ir acá y paso todo el día acá. Después vamos un reto al partido y nos volvemos a... Chile, Argentina. Una de estas giratorias. Que todo joda ese Estados Unidos. Y tiene para vos, tiene estacionamiento. Sí, mirá si tiene estacionamiento. Se fue al garón. Vamos a sacar este y un segundo. Antes de entrar. Mirá todo lo que fue en estacionamiento. O sea, mirá lo chiquito que son los autos. Entran tres trillones más. Anda a acordarte dónde dejaste el auto. Lote de toma. Ojo. Lote de daño. Claro, no hay chance. Mirá, allá en el fondo. Ahí se le acusa y ahí se ve las torres más. Está bien. Está bajo. Vamos a verlo por adentro del estadio. Pero creo que entra en mi tofa que este. Yo creo que sí. Porque además tiene el water park ese que va a salir. Está pura joda, boludo. No, no, no. Una cantidad de gente. Pantalla. Vos que te gustan las pantallas. Si juntamos 22. Una, dos, tres, cuatro cachos de pantallas enormes. Qué tremendo. Mirá lo que es. Zarpado. Dijiste que los giants juegan acá, ¿no? Los giants y los jets. O sea, lo comparten los tipos. Está todo bien entre ellos. Uh, acá se toca a alguien, ¿eh? Los stones, mirá. Y puede ser. ¿Quién te dice con tanta gente? Mirá, este no quiso saber nada con salir, ¿eh? No tiene techo, pero me encantó, ¿eh? Sí. Mirá, acá lo tenés de noche. Mirá las luces con un atardecer. Sí, acá. Ah, mirá. Estaban haciendo... Claro, lo usan para todo, ¿eh? Sí, bien. Jets. Hay que bancar el estadio. 82.500, sí. Veníamos, pasamos de los 18, 20. Ah, muy bueno. Está en mi tofa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya llevo a tremecados. Compartos. Ahora vamos a volar. Cardinals. Los Cardinals son conocidos también, ¿no? Sí. Vamos a los Cardinals. Vamos a la otra punta de Estados Unidos. Phoenix. Y Phoenix es en Arizona, ¿no? Sí. Mirá, muy desértico todo. Ya lo ves en los colores. Sí, pero este peor, me parece. No, más desértico. Un poco peor. Y te dice. Tenés lugar de estacionamiento. No, y cuánto. Menos mal, menos mal. Porque si no se pudre todo. Mirá ahí. Bueno, acá se va a jugar Costa Rica, Colombia y México, Ecuador. Que ahí se va a llenar. Ahí se va a llenar porque está cerquita de México. México, nuestros hermanos mexicanos traen gente. Los que ya viven ahí. Los que viven ahí, los que pueden cruzar. Los que cruzan para ir a ver el partido. O sea, a reclucionar. Totalmente. 63.400 personas. Bastante. No son los de recién, pero bastante. Tiene techo retráctil, como el de AT&T. Sí, tiene una tecnología tremenda. Aparentemente este también se le pueden sacar el césped en 70 minutos. Como el Bernabéu. Claro. Entonces vos le sacás el césped cuando te haces un concierto o algo así para no romperlo todo. Está bien. Buenísimo. 200 eventos por año. O sea, 365 días, 200 hacen el evento. ¿Cómo no se ve la ciudad desde acá? Porque está bastante lejos, ¿no? De la ciudad. Mirá, ya tenés un montón de... Montañas. De montañas, de llanuras. Muchos desiertos, claro. Parece Breaking Bad. Ah, allá a lo lejos. Penix Arts Stadium. Allá, muy a lo lejos, tienen unas torres de spinning. El estadio está en Glyndale, que es como una ciudad aparte. Hay un poco más de densidad. Evitan el tren de carga, tremendo. Tremendo. Yo creo que este es el que más lugar para estacionar tiene de todos. Mirá, acá estamos adentro, con el techo cerrado. Cacho pantalla, atrás de los palos estos del... Ahí sabemos cuántos Super Bowls ganaron, mirá. Puede ser, pero se jugaron tres Super Bowls en esta cancha, eh. La zona roja, ¿qué estamos diciendo? ¿Y qué? El estadio de la Universidad de Phoenix, zona roja. Sí, porque los cardenales son rojos. ¿Podemos entrar a los pasillos? Eso es lo que estoy tratando de hacer. A ver, a ver, a ver, está la gente muy tranquila. Mirá, acá tenemos unos que se partan. Mirá, si es un gol, te pegas que tiene la jeta. Ah, no, tiene la red. No, hay redes que te paran. Disculpen, disculpen, no había visto la red. No, la red te para todo. Está abierto el techo, ¿no? No, no, está cerrado. Pasa la luz igual. Sí, este es una cosa, un nivel arquitectónico que asusta. Dijimos 63.400 capacidades. Hay algo que no me termina de cerrar del estadio, no sé. Me gusta, tiene pinta de acorazado. ¿A vos te gusta? Muy lindo, la verdad. ¿A dónde nos llevas? Ahora vamos a viajar al estadio NRG. ¡Volemos! NRG, a ver si nos damos cuenta dónde está. Nueva Orleans, Houston, Texas. ¿Otro? ¿Cuánto en Texas, loco? Hay varios en Texas. Está bien, mejor porque los mexicanos pueden ir más fácil. Sí, todos los que están al lado. Ahora nosotros estamos visitando, gracias a la camarada Pod. Sí, gracias a Google Earth, porque es la única forma en la que nosotros podríamos viajar en estos momentos. Exactamente. Mirá el cacho de esfera que tiene. ¿Qué es esto? ¿Qué será eso, no? ¿Qué es otro estadio? ¿Cuántos estadios con otros estadios al lado? Qué mal, boludo. Me gusta, tiene vidrio. Tiene vidrio, como te gusta a vos, tiene techo. Tiene lugar para estacionar para vos. Tiene lugar para estacionar. Nos vamos quedando con uno, eh. Mirá todo el lugar para estacionar, todo el techo. Yo tengo mi top five armado. Y tiene esta cosa al lado que por ahí está buena. ¿Se puede entrar acá? Esperemos. Ah, estamos arriba. Yo quería adentro. Hacemos una especie de dron con esto. Raro que no nos dejen entrar también. Raro. Hay algo acá, me suena a Área 51. Acá en la banguita. Algo raro hay acá. Y que hacemos un estadio de multiusos en la ciudad de Houston, estado de Texas. Joder utilizarse en el 2008. Están esperando que un tornado se lo lleve puesto. Porque no sé qué onda. ¿Y qué van a hacer con esto? Préstamelo. Te armamos la sede de Yamarada Pot. Exactamente. Bueno, estos son pequeños gustos que se pueden dar a alguien como Estados Unidos. Que dice, bueno. No quiero más este estadio. Te construye uno más grande al lado. Más grande. Y se le hicieron como para comparar, viste. Mirá lo que tenía y mirá lo que tengo ahora. Gato. La entrada tiene una pinta de jetaje importante. Qué lindo. Miren lo que es. Y si llega a ver gran. NRG. Tiene pinta así de una construcción robusta, eh. Como con mucha estructura. Bueno, acá van a jugar México y Colombia. No son boludos. Meten a todos los partidos de México cercanos. Están cerquitos de México. Ningunos tontos. Muy bien. Colombia-Paraguay. ¿Cómo te acordás? Sí, señor. Quiero ir a ver por adentro el estadio. Me llama mucho la atención. Venga. Y ya está dentro de mi top 5. No, esas pantallas. Ah, porque hacen rodeos también. No, me jodas. Ah, en este estadio se hacen muchos tipos de eventos diferentes. Es todo. Es más, vos sos una empresa. Tenés algo de guita. Pum. Podés ir y contratar. Tiene como 200 palcos. Mirá llamarada Pod cuando diga voy a hacer un evento acá. Sí. Hacemos una especie de Kings League nuestra en este lugar. Ojo que pueden ir, ¿no? Eh, yo creo que sí. Mirá el cacho de pantalla voladora. Mirá el techo. Tiene como unas cosas. Es una pluma, ¿no? Más pantalla. Algo que te gusta. Más pantalla. Es tremendo. En mi top 5. Top 3, ¿eh? Ojo. Esto es tras bambalina, mirá. Ah, mirá el techo como se ve hermoso, ¿no? De día, claro, también pasa... La bandera de Texas, que yo decía hace rato. Sí, para la Chile. Pasa el sol, entonces no necesitan luz artificial. Claro, pensaron en todos los gringos esto. ¿Qué querés que te diga? Tiene un poco más de 10 años, ¿no? 2011, algo así, me parece. Sí, es un poquito nuevo. Ahí está la foto que yo buscaba. Mirá. Látima que no está lleno el estadio. Mirá el cacho de luz que te entra. No hay ningún problema. Está en una premiación o algo, ¿eh? Asamblea Internacional de Testigos de Jehová. Ah, y en español. Ahí están los eventos. Y porque debe ser gente latinoamericana. Ese es el tipo de distintos eventos para los que se puede... Evangélicos. Son estos que alquilaron el estadio y dijeron, bueno... Pastor Jiménez fue y dijo, pongo la tarasca. Viste con las pantallas, todo eso. Mirá, ahí están pasando esos que pasan a las 2 de la mañana cuando ya se acabó la programación. Sí, más o menos. Y te dicen, pare de sufrir. Más o menos. Mirá, este tiene una pinta de entrada cósmica. Flipás, ¿eh? Flipás con esto. Eh, es rara esta foto. No, rompimos Google. Rompimos Google. Rápido, corramos, vente que no me enoja. Ay, mirá, me ha alvidriado. Si no sabés que es un estadio y pasás justo por ahí, es como un edificio de oficina. Sí, o un hospital muy nuevo también. Unos Bulls, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Están apareándose? ¿Están apareándose? Uno está más atrás, me imagino. Ah, no está mal la perspectiva. No, sino porque eran dos toros machos, era raro. ¿Por qué sabías que eran machos? Y pues tienen cuernos los dos. Ah, ¿sí? Desconozco las piscinas. No, pero me parece que están como en una contienda. Algo está pasando. Y tipo ese rodeo, ¿no? Sí, sí, sí. Y Texas. Texas les gustan mucho los toros y los caballos y las cosas. Eso es lo que a mí me interesa. Cacho de ciudad. Mirá, ya veo... Lo que se le dice City Highlights. Skyline. Eso es lo que a mí me gusta. Ver desde el estadio, ¿no? Que se ve, digamos, el dibujo de la ciudad atrás. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Qué es esto? Mirá ese parque. ¿Vos lo conocías? No, no. Sí, yo fui el otro día con los amigos. Hicimos un picadito ahí. No sabía. O son casas. Podemos ver, ¿no? Una, dos, siete y nos vamos. ¿Cómo? Mirá, ¿qué se saca? Mirá, ¿puedo ir a la pileta o no? No, mirá lo que es. Ah, la casa que se hizo este muchacho. Que además ya sabemos que tiene una piletonga atrás. Los magnates del petróleo. No, sí, este. Mirá el cacho de casa. Se ve, ¿no? Se ve otra vez. Sí, sí, mirá. Uy, qué bien. ¿Qué están haciendo? Che, bien. Bien esta gente acá, ¿eh? ¿Texas es un lugar con mucha plata, ahí, o qué? No, me parece. Me parece, che. Es que está saliendo más del centro, ¿eh? No, pero sí. Mirá las cacho casas que hay. En este se hizo una residencia directamente. Ahí viven tres, cuatro familias. No, no. Te digo que es una. Mirá, acá podés comprarlo. ¿Eh? Por sale. Acá te haces tu casita. La vayás un poco. Y la hacés como los muchachos, ¿eh? Un terreno para tener una pileta grande. ¿Cómo? El estadio está en mi top five. Me gustó. Me gustó mucho. El top five. Sofie, sofie, sofie. Volvemos a ver al Sofie. Sácame el estricto. Eso porque ya no... Mirá, mirá, nos fuimos a la costa oeste. Oeste, en California. Ahora sí. Los Ángeles. Sofie Stadium. Mirá, este me encantó. Este se quedó muy bien. Las formas. ¿Veo qué? Me gustan... ¿Sabés qué me gusta este tipo de estadios? La arquitectura no sobresale... Como que no contamina la visual. No. Del resto. Y además es diferente. Porque está como una cosa así. Sí, viste, tiene una punta. Mirá cómo se ve Los Ángeles allá al fondo, ¿no? Sí, este está lejito de Los Ángeles, ¿no? Está lejos, pero se ve, viste. Sí, mucho gris acá. Esto es de Santa Bárbara, ¿no? Mucha construcción. ¿Habíamos dicho? Si mal no recuerdo la otra vez que lo vimos. Sí, sí, Santa Bárbara. Mucha construcción, ¿eh? Si no lo vieron, tenemos un video ya de antes. No tan detallado y profundo como este, pero... Un poco por arriba, un recognizing... Mirá, tiene un lago al lado. Sí, el lago. Boludo, a ver, vamos a ver. El lago se llama Rivers. Rivers Lake. El lago de Rivers. O de los ríos, estabas metando ahí. Sí, ya nos dejaron meternos. Un malecón, mirá, está ahí. Mirá, los patos, re tranquilos. Ah, tiene como una pequeña cascadita. Claro, una cascada. Y si te das vuelta se ve, ¿no? El estadio, ¿cómo se ve? Sí, vamos a verlo. Ah, terminé. Estamos al lado del soft pie. También mucho vidrio. Sí. Mirá al nene, es que no... Ah, no, es una señora. Una señora chiquita. Pensé que era un nene. Nos van a extraditar de Estados Unidos. Estamos mirando tranquilos las cosas. No podés. Este está re tranquilo. Mirá, se vino acá a ver un lago, a los patos, cómo andan. Se trajo su botellita para... Su botellita para no deshidratarse. Creo que tiene tango y algo de tener ahí. Vino en hojotas. Están como quieren, mirá. Las cámaras de seguridad ahí chequeando que esté todo bajo control. Este está en Inglewood, California. Para empezar... Las maderas de la ingles. Y van a jugar Brasil-Croacia y después México también. Con Venezuela, al que vamos a estar reaccionando. Los Rams. Uh, vivo. Los Ángeles-Rams. Cabre. Los Chargers. Los Ángeles-Chargers. De la NPL. Me gusta porque comparten estadios. Porque claro, ya que estamos haciendo tremendo caso, cacho de coso, vamos a compartirlo. Me gustaría verlo bien por dentro. Es muy nuevo y está bueno. Uy, entramos acá. Entramos, entramos a los pasillos. Me gustan los pasillos, pero muy blanco. Tenemos dos lugares reciclables. Bien, bien. Environment friendly. Club and Suites. Suites son los parcos entonces. Nosotros no estamos en el barco. Mirá, mirá sushi tenés bajo. Qué nivel, boludo. Chargers, no sé qué es eso. Nos estamos perdiendo dentro del SoFi Stadium. ¿Y qué se ve por la puertita esa? Ah, es como una... A ver cómo pasaron. Es como decir vos, es un shopping adentro. Sí, es un shopping. Todos los estadios se construyen así ahora. Sí, porque como te digo, son... Los estadios son dueños propios. Empresas, sociedades anónimas. No son dueños los equipos del estadio. No, en general los estadios se están construyendo así. Ahora sí. En Real Madrid, por ejemplo, el Bernabéu es así. Tengo entendido. Tampoco es que... Y si no, no hay plata para poder cumplir este tipo de requisitos. Imagínate. Cuando lo hagan nueva, le van a poner todo. Y yo quiero creer. Pero en general, todo va a terminar siendo así. Si querés llegar a este nivel de cost. Para mi gusto, esto levanta el nivel de la ciudad, del equipo, del deporte. Todo. Te guste o no te guste. ¿Qué querés que te digas? Vamos a ver si podemos ver uno del estadio. Hablabas de la pantalla. Este tiene la Oculus. Que es una pantalla 360 que puede reproducir en 4K. Es una locura. No sé cómo garompa hicieron eso. ¿Qué pasa? Estamos adentro, no importa. Bien. No importa cómo. El Oculus. Llegamos. Acá está el tremendo cacho pantalla. Está apagada. Justo porque no pasa nada. Me gusta mucho esta cancha. Desde arriba no parece ser un techo donde pasa la luz, pero mirá. No, pero sí. Todos son así porque no van a andar gastando en luz. La capacidad eran un poco más de 60.000 personas. No es tanto. La capacidad, 70.000. No están los de 80 y pico, pero no son los de 20. Está muy bien. Mirá la señora. ¿Qué? Mirá. No le falta la mentada de cuerpo, señora. Señora. No. Está bien usted, señora. No. Yo le atras todo re tranquilo. Claro, nadie le ayuda. No te estás jugando. Es un fulbito ahí, boludo. No. Igual la señora está bien porque sabe que llamarada pot está acá. Está ahí. Gracias. Gracias por aparecer en llamarada pot. La queremos, señora. Me parece. Yo que pensé. Con la barba. La barba. Qué buena barba. Papá. Crack. Te queremos. Esa es típica persona que ve llamarada pot. Sí. Sí, acá tenés un llamarada potense. 60% de las personas que nos ven es parecido. Con su smartwatch y su gorra dada vuelta y su pase de prensa. Totalmente. Como nosotros. Claro. Nada más que lo tenemos acá. Yo ya tenía el eje. Ah, mirá cómo están jugando. Ah. A ver. Por ahí estás jugando con mi amigo el de la barba. Para mí que sí. Seguro que sí. Yo ya tenía listo mi top 5 y este. Entró. No, este está en mi top 2. Me gusta mucho el SoulPay Stadium. La señora te lo dice todo. Está re contenta porque es muy raro. La forma de las tribunas. Mirá cómo ahí de repente se corta, después sigue. La otra es más ancha. Pero mirá, acá tiene los palcos, después la otra en el medio. No, no. Es excelente. Le hay un estadio allá al lado. Siempre. Siempre hay estadios al lado. Mirá, acá lo tenés. Mírenlo. Esto es lo que queríamos ver. Esta es la pantalla prendida. La pantalla de Samsung. En casa necesito una así. Sí. Bueno. Le puede dar la vuelta a todo tu barrio. No hay tanta gente. Estaban tranquilos. Las personas. Estaban los Rams jugaban. Todavía no empezó el partido. Hay que decirlo. Claro. Si no vamos a ser amarillistas. Todavía no han entrado en calor los jugadores. O sí. Pero no entendemos este deporte. Así que mucho no podemos decir. Antes de irnos vamos a ver este estadio de acá al lado. Sí. A ver qué hay. Un foro. Un foro de algo. K-N, ¿no? K-N. K-N. Sí, man. Todo rojo. No hay todos pirando ahí. ACDC debía estar tocando. Amanda. Ay, wey. Ahí están. Un DJ, ¿no? ¿Qué hay? No, no. Hay una batería. Acá va a tocar una banda. Esto se me hace que es un lugar más de eventos. Sí, más chicos. Más chicos, claro. Dejame mi stop by. Además tiene un lago. No podés decirle que sí cuando tiene un lago. Tiene un lago y dos al lado. Tiene esto que no sé qué es. Pero mirá. Tiene como una especie de jardín en el techo. Sí, sí. Es muy... Tremendo, la verdad. Excelente. ¿A dónde nos vas a llevar? Próximo. Orlando City Stadium. Pero una ciudad distinta. Víamos a estar en Miami. Ahora vamos a Orlando directa. Vamos a Orlando un poco más al norte, si no me equivoco. A la capital. Mirá la que tiró. Muy bien, me gusta. ¿No es Jacksonville la capital de Florida? ¿Es Orlando? La verdad no me acuerdo. Ya mismo te chequeamos eso. Como te decía, vamos a cortar esto porque la capital del estado de Florida es Tallahassee. Y nosotros definitivamente lo sabíamos. No dijimos Orlando y Jacksonville. No. No, Tallahassee. Orlando City Stadium. Inter & Co Stadium. Ojo, te tira dos opciones. Es el estadio donde ponen los Orlando City. Ah, claro. Que para los que ya sabemos son como la contra del Inter Miami. Del Inter de Miami. Con esto está todo mal. Uuu, Orlando. Uuu. Miles. Es un estadio bastante chico. Sí, chiquito. No, mirá cómo se ve toda la ciudad de Orlando alrededor. Se ve, se ve Disney. Está Mickey, Mickey. 25.500 personas entran en este. Volvimos a otro de los chicos. Sí. Tenemos como dos categorías. De entre 17 y 27, una cosa así. Y de 70 a 80 y pico. No sé si está hablando de estadios, de chicas, de mujeres, no sé. ¿Hay para estacionar? ¿Eso para estacionar? Porque a vos te interesa mucho eso. Y eso me parece que no, no, no. No va a dejar más al AHAD. No sé si no va a dejar estacionar en su lugar. Y esto me parece que me dio una mezquita. No creo que se metan. Mucho lugar de iglesia, ¿no? Church of Freeway. Sí, es como una ciudad muy espiritual Orlando aparentemente. Uno de repente se encuentra con que hay mucha religión. Estamos arriba de un lugar. Mirá, es un lago esto. No es el lago del SoFi. Mirá, ahí lo tenés al Orlando. No se ve mal el estadio. No, no, no. Es chiquito. Está cerca del... Es chiquito. El lugar para estacionar es mínimo. Esto es para los empleados. Es chiquito, pero está bueno. Qué sé yo. Prolijo. Lindo... Lintos techitos tiene. Si estacionamos ahí, ¿se lo llevarán nuestra autosición? Sí, sí. Sí, sí, porque se pudre todo. Entonces nosotros no queremos ir a Estados Unidos a causar problemas. No, no. Queremos resolverlos. Al contrario. Nosotros vamos para resolver sus problemas. ¿Tienen algún tema? Acá viene Llamarada y... Somos argentinos. Sabemos todo. Sabemos cualquier cosa. ¿Qué quieres necesitar? Sabemos de todo y cómo resolverlo. ¿Tenés problema con el césped? Lo arreglo. No pasa nada. Es la cancha de Lanús. Es como la cancha de Lanús. Mirá, mirá. Muy parecido a las portales de Ángeles. Más violeta, menos... Acá la gente estaba conociendo el estadio. Re contento. Mirá qué césped, ¿eh? Pero acá no tenés techo. Nada de lo que vos te gusta. La pantalla gigante está en una esquinita. Y además la capacidad tampoco me gusta. No hay lugar a estacionamiento. Lo tuyo, no. Este no es de los que más nos gustó. No, de los favoritos. Pero bueno, es la ciudad de Mickey y... Vamos a ir, pero la vamos a pasar mal. Sí. Vamos a ir, pero no vamos a estar del todo contentos. Lo que vamos a ver es acá en la entradita. Cómo se ve... Los estacionamientos que hay. ¿Nos llevas? Mientras... Mientras... ¡Guau! Pareció el hombre. ¡No! USA. Este es la camiseta de la selección, ¿eh? Sí, sí. Él se agregó en una selfie a la foto que sacó el chabón. Muy bien. Mirá. Explore Style. No está horrible, pero no es de lo mejor. No, no importa. No creo que esté en la Copa del Mundo. Además ya se están poniendo medio nortivas. Un hot enter. Pará. Dejame entrar. Si para eso vine. Para eso pagué el pase. Qué gente. ¿Dónde nos llevas ahora? Ahora vamos a ir a Levis. Quedan dos, ¿eh? Stadium. Quedan dos. Yo ya sé que estos son lindos. Vamos a volar. Creo que es el de Los Ángeles. ¿Sabes dónde nos llevas? Sí. De Los Ángeles. Los Ángeles. Y entonces si está en Los Ángeles debe ser Buenardo. Este debe ser del de... Está bárbara. Tenés lugar para estacionar acá. Podés estacionar todo el día. Toda la noche. Estos dos tambores. Uno con la bandera argentina arriba. ¿Qué son? A ver. City of Santa Clara, California. Mission City. La ciudad misionera. La ciudad misionera. A ver. Vamos a meternos por acá. A ver qué pasa acá. Es la casa de un equipo de NFL de Los San Francisco. Ah, mirá. Los San Francisco 49ers. Algo así se llama. Los San Francisco 49ers. Se inauguró en el 2014. Jovencito. La tienda de ropa está buena. Está buena. Acá es la casa de Los 49ers. Y comprá lo que quieras. Mirá. En este. Ecuador-Venezuela y Brasil-Colombia. Brasil es importante. Ojo. Ojo. Porque si lo pusieron a Brasil acá. Saben que hay joda. Está lindo. Se ve medio feo el campo, ¿no? Ah, pero ahí está. Eh, pero acá sí. Mirá. Acá está con los arcos de fútbol. Nada del supertazón. Ni nada. Copa América. Centenario. Vamos, papá. Respeto la arquitectura, pero no me gusta. No, no. No soy tan pan. Tiene el edificio ahí. La pantalla está. Está lindo. Acá que si fuera una cosa de torre, de oficina. Yo creo que hay un factor que le hace la diferencia, que es que tengo en estos techos enormes. Sí, también. Para mí, también. Hace una gran diferencia. Digo, si viene una tormenta, no me importa. Estoy en el soft fire state. Claro, ¿qué me importa? Si hace calor, te ponen el aire. Si hace frío, te ponen la calefacción. Y no vi. Acá que estamos en las gradas, por ahí encontramos un partido. No, pero podemos ver atrás algo. Mirá, acá está la... Está lindo. Está lindo. Bueno. No me terminé. Es medio como independiente, ¿no? Sí. Le vi, le vi acá. Le vi. Claro, aprovechan toda la promoción y te ponen casa para que compres. Probamos uno más, a ver si podemos ver a la gente toda junta. Recordar que acá caben 68.500 personas. Están en la categoría de grandotes. Antes de irnos, quiero ver cómo se ve de ahí Santa Bárbara a todo alrededor. Esto es Santa Clara, o sea que... Por eso sí es lejos. Pero, ¿te ve algo? Torres, nada. No sé, ¿no? En general, mucha ciudad, pero nada que digas, uy. Y allá a lo lejos, nada, ¿no? San José es lo más cercano que hay. Y el centro es bastante chiquito. Sí, no es una cosa que digas, bueno, ya están las hills. Canchas de fútbol auxiliares al lado. De fútbol americano también. Fútbol americano también. Completito. ¿Tiene estas llenando para vos? Tiene estas cosas acá. Usas el río. Y una especie de puente para llegar. Espera, porque está el río, ¿eh? Respeto. Ahora vamos... Nos queda al último. El último. This is the last one. Final lo mejor. Siempre. Siempre para el final dejamos lo mejor porque... Es el estilo llamar a... El Aleixian... Aleixian Stadium. En Las Vegas, Nevada. En Las Vegas, Nevada. Si había un lugar para hacer un reestadio, era... Las Vegas, Nevada. Al lado de una highway, ya vemos lo primero que vemos, lo de la autopista. Las Vegas Freeway. Ni siquiera te cobran. Anda tranquilo. Anda tranquilo. Esto es Las Vegas. Mientras gastes unos mangos en el casino, está todo... No te cobran. Sí, obviamente tienen una arena al lado porque es el patrón que siguen todos. El hotel que está ahí, que ahora podemos ver. ¡Jeje! ¡Dilena! Eh, Mandalay. Acá no se grabó... Parece, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Sí. Y las piletas. Yo quería ver las piletas ahí abajo. Esto me hace mal verlo. Me duele. A ver. Deben parecerte algunos hoteles igual. No sé si ahí fue donde lo grabaron. Sí, no. Creo que es en el Caesar Palace. Creo que sí, que era en el Caesar Palace. ¿Cómo te ves llevando a la familia acá 15 días? Después de la legend, ¿no? Ah, la llevas 15 días. Mirá que el pibe es re tranquilo. Wave pool rules. Ah, porque tiene golas. No be overpowering. O sea, pueden ser fuertes. Collision and falls are possible. Epa, y los pibes tienen que medir 48 metros por lo menos. ¿Qué están diciendo? Básicamente si te golpeás acá por Bobby, te jodes. Porque acá hay un cartel que te dice que tengas cuidado. En Aquasol también había olas en un momento. Ah, ¿te acordás? Es una especie de water park adentro del mismo hotel. Después de ver a la legend podemos dar una vueltita por Las Vegas si quieren, ¿eh? Qué ganas, ¿no? Acá está la legend. Ya tiene una canchita, ¿no? Al lado de fútbol. Claro, acá entrena no vamos a usar la del medio. Modelo, me encanta. Miremos lo de costado. De costado, espera. Antes de entrar vamos a verlo desde acá afuera porque tiene... Y la legend de noche, ni te digo. Qué hermoso. Mirá. No se refleja la ciudad en los vidrios. No, es tremendo. Es tremendo. Los cachos de palmera de no sé cuántos años que le pusieron. Además entran en medio de desierto. ¿Por qué hay palmera? No importa. Esa es la legend. No importa. La legend hace lo que quiere. Lleva sus propias reglas. Y la legend va a la pileta de enfrente y no le importan las olas a la legend. Claro. ¿Qué me importa? Que pueden ser fuertes. A ver, vamos al medio. Me importa. Tiene un techazo como te gustan a vos. Tremendo, sí. Mirá, pasa la luz, pero no pasa el agüita. No te mojás, no haces frío, no haces calor. Antes de empezar a grabar esta reacción yo ya estaba rendido a los pies de la leya. Sí. Tiene las pantallas. Tiene una persona yendo fantasmalmente en bicicleta. En bicicleta también de la leya. Son las cosas que tiene la leya. Pantalla, pantalla, pantalla. Otras dos más chiquitas. Pantalla acá también. Y esa. Johnny enorme ahí. Acá está tocando King Prince. La princesa reina. El rey princesa. Ah, el rey princesa. Mirá cómo podés ver la skyline. Mirá, la pirámide Bet MGM. Blumen Group. Que estaba el arresto de él. ¿Cómo llamaba el personaje? Tobías. Tobías. Mirá, mirá esto, mirá esto. Las terrazas, ¿no? Y David Copperfield todavía está. Vive. Esa no es la esfera nueva, no, ¿no? No me equivoco. Me encanta la esfera nueva. ¿La conoces vos? No, es la nueva esfera. No es estadio de la Copa América. Así que se lo voy a mostrar después a él. Que lo vea en privado. Es muy bueno el estadio de la esfera. Es una experiencia. Tiene todo pantalla adentro. Acuérdate todo pantalla y adentro todo pantalla. La verdad que, mirá, yo no soy un gran apostador. Pero me gustaría ir a Las Vegas solo para ver todas las cosas que hay. Acá está esto de esto que sale en las películas. Que no sé bien qué es. Mirá, consulado de México en Las Vegas. No somos mexicanos. Bueno, pero acá si nuestros hermanos mexicanos tienen algún tema, ya saben dónde está. Vienen acá, consulado de México en Las Vegas. Acá hay varias chuches, todas juntas, mirá. Es cuando te pones ya muy mal y te aposté mucho en muchas cosas. Pero bien porque conviven entre ellas sin problema. Una que parece islámica, algo que parece apostólico romano. The Wealthy Place. Y después la Academia de Artes Culinarias de Las Vegas. Me gusta. Mucha variedad étnica y cero problema entre ellos, además. Eso es lo que más nos gusta acá en Llamar a la Pot. Quería ver también un poquito más adentro de la Legend, que es hermoso. Sí, sí, vamos a seguir. Pero me quedé flipando con la ciudad, lo que es hermoso. Vamos a ir a la Legend a un nuevo lugarcito. A ver, este es la esquinita aquí. ¿Qué nos mostrás? What do you have for us? Y antes de irnos a algún pasillo. Eso quería. Eh, mirá, acá está. No, un shopping. No, una tienda. Un shopping. Medio extraño. Ah, es... No me digas que es el vestuario de las porritas. No me digas que las porritas tienen su vestuario. No, no, no me jodas. Rebel, Rebel, Monique. Rachel, Monica. Mirá, nombre de bailarina de Canyor. Rebel. No, Rachel. No es Rebel. Ah, Rachel. Es que a Rebel le se llama. No, no. Rachel. Como la de... Están de frente. Está Rachel, está Monica. Están todas. Shakila. 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 Ese sí es el nombre más exótico, ¿no? No, es tremendo que me dejen entrar a ver a las chicas cambiarse. Es una joda. Están viendo K-pop, ¿eh? Ojo. K-pop. Mirá toda la gente. No, mirá. No, boludo. Este es un estadio. Claro, porque todo... Yo te cancelo los de Mago todo en esto. Ya está. Íbamos a ir al de Austin, ¿era, no? A hacer los eventos. Sí, no. Venimos a la Leyen. Sí, encontramos lugar, ¿eh? Es tremendo la Leyen, me encanta. No termina de sorprenderme la Leyen. No, la cantidad de gente que no. Este tiene 65.500 pasios disponibles para espectadores. Parecen más. Parecen más, parecen más. Pero la Leyen no necesita tanto. Con lo que tiene, la rompe. ¿Entendés? Ahí está King Princess. El duermo de aquí abajo. El señor está re contento. Está abrazando a alguien que no tiene... Está el mismo. A él mismo. Ojo, me va dando al mismo. Esas cosas pasan en la Leyen. Él tiene que sentar ahí. ¿Y por qué estás en la Leyen? Decís, vamos a tomar algo. Escuchame. Nos sentamos un ratito. Mirá los cachos de pantalla que tiene. Claro, te arman un escenario ahí arriba. Nada, excelente. Nada. Dice, nada. Nada. Nada show. Está tan bueno que podés no mostrar nada. Vení a ver el estadio. Claro, es para ver el estadio. Ah, ¿qué querés ver? Hermoso. Hermoso. Y acá va a jugar Brasil, ¿no? Brasil contra Paraguay y un partido llamativo para Leyen Ecuador-Jamaica. Que la pasen bien, porque ahí van a ir a ver el Legend. Sí. Ah, mirando el tucho que se ve de arriba con el mercado también, ¿no? Sí, 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 que lo disfruten. Mira que es el Legend de noche. Es espectacular. Querés ir simplemente a ver lo que pasa. Mirá, esto es cosa del costado. Yo decía que parecía como una especie de Peugeot 208 con las luces y qué sé yo. Está muy bueno. Así que ya saben, la gente de la Copa América, nosotros estamos más por el Legend que los demás. Nos gustaron los otros. Sí, sí, sí. Habiendo visto ya todos los estadios, ¿hacemos nuestro top 5? ¿Vos estás listo? Ok. Top 3. ¿Querés hacer un top 3? Sí, claro, ahí bien jugado. Top 5 te da muchas opciones. ¿Vos primero? Dale. Lo tengo bien en la cabeza. Este sí, 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 sí. El mío es Aleixia No. 1. Olvídate, nadie le discute ni se le acerca. SoFi Stadium número 2. Me encantó. Me encantó el SoFi Stadium. Y tercero para mí es el Mercedes-Benz, donde va a estar la apertura porque tiene ese techo que se abre y se cierra, que a mí me pone muy cachondo. ¿Qué querés? Tú elijos los mismos tres, pero en distinto orden. Copión. El Aleixia primero. Hasta ahí está muy bueno. Segundo el Mercedes. Y tercero el SoFi de San Francisco. No somos tan distintos. No, no, no. No somos tan distintos. No somos tan distintos. Exacto. Sí, la verdad que son los mejortitos. Además la combinación de arquitectura, espacio, cantidades. Facilities. Facilities. En el castellano no sé cómo sería, pero sí. Algunos están buenos, el State Farm tiene esa onda medio rara. Yo le sumaría, concluir con mi Top 5, sería el NRT y el AT&T para mí. Y el TNT, sí. Estamos totalmente en la misma frecuencia. Yo creo que eran los dos que faltaban para entrar al Top 5. Pero si tuve que quedar con uno es el Atlassian y con dos el SoFi. Y mete uno más porque tiene el parque de agua al lado, el de New Jersey. Es verdad. Este para cuando vayamos, viene el verano de ellos, vamos y nos metemos en casi 90.000 personas. Una locura. Desde acá fueron en la reacción todos los estadios de la Copa América. Todos los estadios de la Copa América. De los 14. El 2024 nos llevó un tiempo. Ustedes lo van a ver más cortito seguramente, pero valió la pena. Valió la pena. Nos vamos a ver contentos, tranquilos. Porque además nosotros vamos a estar reaccionando. Partidos de Argentina, de nuestros hermanos mexicanos. Pensé que ibas a decir, nosotros vamos a estar yendo, que era la sorpresa y no. No, lamentablemente no, porque no arreglamos todavía con ningún sponsor. Pero sí vamos a estar reaccionando. Hay tiempo. México, Perú, Colombia, lo que sea que nosotros podamos enganchar un rato, vamos a reaccionar. Porque la Copa América nos gusta, nos gusta ver partidos de todos. Como dijiste, principalmente Argentina y México. Argentina y México vamos a ser los que más nos focusemos. Pero si aparece algún otro y le podemos dar. Muchos de estos estadios van a ser también cede en la Copa del Mundo de 2021. No todos. Eso será para un próximo video. Dentro de dos años, más o menos. La Copa del Mundo. Sí, ahí ya con cientos de miles de suscriptores y mucho dinero lloviendo. Así que llamen a sus primos tías para que se suscriban. Campanita, me gusta y esperamos que les haya gustado también a esto. Y sugerencias. Si quieren dar alguna sugerencia, acá son más que bienvenidas. Muchísimas gracias por estar. Les mandamos un beso y un abrazo. Chao. 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 Chao.